¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa del escenario? Estamos con la señora Carmen que ahora mismo está llorando desesperada del estado en el que se ha encontrado su casa. No hay palabras de cómo le han dejado la casa a estos animales. Pero lo más importante, vamos a ayudar a la señora Carmen a que pueda vivir en su casa. Por favor, compartir.